Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas, Almería 1, Barça 0. Mira, si os decía el otro día que no me importaba quedar eliminado de la Europa League, hoy no es que no me importe, hoy estoy encantadísimo de que nos hayamos quedado eliminados de la Europa League, porque esto que ha ocurrido hoy en la Liga es mucha culpa de la Europa League, es mucha culpa de haber jugado el jueves en Europa, ¿no? ¿Por qué? Hoy hemos salido sin Rafinha, me imagino que para darle descanso, hoy hemos salido sin Koundé, sin Araujo, sin Valde, bueno, pues aparte de su malé a Pedri lesionado, a Dembélé lesionado, pues aquí lo tienes, una derrota ante inesperada completamente, una decepción bastante grande porque nos podíamos poner a 10 del Real Madrid y al final nos quedamos a 7, no solo no sentenciamos la Liga, que tampoco le íbamos a sentenciar, a ver si me entendéis, ni con 10 puntos si iba a sentenciar la Liga con todo lo que queda, pero se ponía una distancia muy, muy, muy difícil de conseguir salvar y no solamente no se consigue eso, sino que encima el Madrid con el empate de ayer, pues te recorta un punto, ¿no? Que bueno, es un poco quedarse un poco como estamos, pero es más a nivel psicológico que otra cosa. El tema es que al final tanto cambio, pues es imposible. El Barça lo dije yo, mira, yo hoy, vuelvo a repetir, hoy este resultado me da la razón en dos cuestiones que hubiera estado encantado de no tener la razón para nada, ¿no? Uno, que caer eliminados de la Europa League es lo mejor que nos puede pasar, ¿por qué? Por lo segundo que dije el otro día y es que tenemos un equipo para ganar la Champions, sí. ¿11 jugadores para ganar la Champions? Sí. ¿Tenemos 11 jugadores para ganar la Europa League? Sí. ¿Tenemos 11 jugadores para aplastar en la Liga? Sí. ¿Tenemos 20 jugadores para ganar la Europa League o la Champions o la Liga? O sea, no. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Al final, no es coincidencia que hemos perdido dos partidos ante el Manchester United y ante el Almería sin Pedri, ¿no? O sea, no es coincidencia que Pedri no haya estado en estos partidos. Hoy ha sido el peor partido de la temporada, sin lugar a dudas, el peor partido de toda la Liga que ha jugado el Barcelona. Y no es coincidencia que no estuviera Pedri y que no haya estado Dembélé, ¿no? Los mejores jugadores de la primera vuelta, ¿no? No ha sido coincidencia. A eso súmale, pues que lo que yo he dicho hoy, el festival que ha hecho Xavi, que sinceramente, puedo entender, puedo entender, puedo entender que venimos de jugar el jueves, pero tanto cambio seguido no... O sea, yo siempre lo he dicho, pero yo lo llevo diciendo desde hace años, antes de que tuviera el canal en YouTube y tuviera un blog, ¿no? Hay que hacer rotaciones, claro que sí, pero hay que hacer rotaciones tres como máximo por partido y una por línea. Hoy has cambiado a toda la defensa. ¿La has cambiado porque Araujo estaba medio lesionado o venía de estar tocado en el partido ante el Manchester? ¿La has cambiado porque Koundé no jugó bien ante el Manchester y estará agotado? Seguramente. Y seguramente tenga la razón Xavi totalmente, seguramente. Y no estoy criticando a Xavi, pero ¿qué pasa? Que al final, no jugar hoy con Valde, con Araujo y con Koundé, te ha costado la derrota ante la Almería, ante una Almería que venía de estar luchando por salvarse del descenso, ¿no? O sea, no estamos hablando de un equipo que estuviera haciendo una buena temporada, sino estamos hablando de un equipo que hoy le ha echado unos cojones tremendos. Sí, por supuesto. El Barça en la primera parte ha tenido una actitud lamentable, que eso para mí es lo que más me preocupa. Casi más que la derrota, que se puede pasar. El fútbol es fútbol. El fútbol tú puedes venir de ganarle 5-0 a un equipo, ir líder en la liga y perder con el Almería. Puede pasar, y ha pasado más veces, el Barça ha perdido incluso ligas con equipos que han bajado a segunda división. Me acuerdo de un hace años contra el Hércules. Perdimos dos partidos ante el Hércules, que luego bajó a segunda división. Y por culpa de esos dos partidos que perdimos ante ese equipo que descendió, perdimos la liga, ¿no? El Barça siempre ha tenido ese clásico de perder partidos contra equipos de segunda división, que luego han bajado a segunda división y ya ha pasado varias veces, no la primera. Yo esto lo puede pasar. Puedes tener un partido malo, puedes tener el partido que no te sale nada, que ha sido hoy, y que además ha coincidido que viene después del partido de la Europa League entre el Manchester United. Vale, lo puedo aceptar, pero la falta de actitud de la primera parte, la falta de ritmo, la falta de cómo ha salido el Barça en la primera parte, que ha salido completamente dormido. Yo no sé si pensaban que al Almería le iban a ganar con la chorra, no lo sé, no lo sé, igual sí, igual lo pensaban, pero ha sido brutal, ha sido brutal. Y aparte, a eso le sumas, que vuelvo a repetir, tenemos un 11 para ganar la Champions, sí, sí, os lo digo convencido. Tenemos un 11 para ganar la Europa League, tenemos un 11 para ganar la Liga de sobra. Pero cuando ese 11 falla, cuando no está Pedri, cuando no está Dembélé, cuando no está Rafinha, cuando no está Koundé, cuando no está Araujo, cuando no está Valde, hoy es que hemos jugado el equipo titular, por lesiones o por decisiones técnicas, ha jugado prácticamente con medio equipo titular en el banquillo o en la enfermería. O sea, vamos a ver, Pedri, Araujo, Rafinha, bueno, Dembélé, ¿qué me queda? Sí, Koundé y Valdez, 6 jugadores, o sea, de 11 jugadores, 6 jugadores titulares indiscutibles de este equipo, de este 11 titular que yo digo perfectamente puede ganar la Champions, puede ganar la Europa League. El problema es que la Champions, la Europa League, la Liga, no la ganan 11 jugadores, eso lo sé, claramente, ¿no? La gana una plantilla y el Barça, por eso estoy encantadísimo de que hayamos quedado eliminados de la Europa League, pues no tiene ese nivel de plantilla, ese nivel de que ese segundo jugador, ese Sergi Ruperta, que hoy ha vuelto a ser una Ruperta, ese, no sé, esos otros jugadores, como por ejemplo Erick García, den la talla, no digo que sean malos jugadores, tampoco son malos jugadores, pero no dan la talla para un Barça, para poder sustituir a Pedri, para poder sustituir a Dembélé, para poder sustituir a jugadores como Koundé o como Araujo, no dan la talla y no pasa nada, hay que decirlo y se acabó, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco vamos a dramatizar, estamos a 7 puntos todavía, es un mundo, el problema es que esto es un aviso a navegantes, o sea, en realidad el Barça, si quiere ganar la Liga, no se crea que por llevar 7 puntos o 10 va a poder, bueno, pues salir a jugar los partidos como ha salido hoy, con una actitud lamentable y con una falta de ritmo tremenda, ¿no? Porque eso al final nos ha costado el partido, cuando el Barça se ha querido enchufar en la segunda parte, a la Almería le ha bastado con defender bien y con estar bien colocados para tapar todas las entradas del Barcelona, que ha jugado como pollo sin cabeza, en la segunda parte hemos mejorado, pero más que nada por inercia y como pollo sin cabeza tirando centros a la nada, pases sin ningún sentido, tirando balones a la olla desde el minuto 20 de la segunda parte o minuto 10 de la segunda parte, a ver si sonaba la flauta y bueno, pues así es muy complicado, ¿no? Así es muy complicado, ¿no? Yo vuelvo a repetir, vamos a ver, tienes que jugar, hoy el Barcelona tiene una defensa que es la mejor del mundo, sinceramente os lo digo, la mejor del mundo, pero claro, si está en el banquillo es muy complicado, es muy complicado, hoy querer jugar contra la Almería pensando que la Almería por estar en descenso vas a meterle 7, pues es un error grave, es un error grave que yo vuelvo a repetir, no creo que la culpa haya sido de Xavi, yo creo que no ha sido de Xavi porque posiblemente, insisto, si no ha jugado Koundé es porque estaba muy cansado y muy agotado del partido de Manchester, que ya no hizo un buen partido en Manchester, posiblemente venga acarreando demasiado esfuerzo, demasiados minutos, Araujo ya sabíamos que estaba medio tocado y bueno, pues lo de Valde, no sé, será en la rotación habitual que hace con Valde y Jordi Alba, no, pero claro, 3 jugadores titulares indiscutibles de este Barça, cambiados de repente por otros 3 en la defensa, pues ha sido un coladero, ¿no? Y eso que, bueno, un coladero, vamos a ver, el gol que ha habido ha sido un coladero, tampoco el Almería ha hecho más, pero no le ha hecho falta, me explico, ha llegado, ha marcado un gol, minuto 24 de la primera parte y le ha servido para ganar el partido, porque el Barça tampoco en ningún momento dio la sensación de que pudiera casi ni empatar, ¿no? Ahí en el segundo tiempo lo intentó más, pero muy poco. Entonces, vuelvo a repetir, al final tenemos equipo para ganar, pero yo no sé, yo estoy decepcionado, porque, lógicamente, haberse puesto a 10 puntos del Madrid, pues hubiera sido un golpe no definitivo, pero sí muy importante, porque es un golpe psicológico el tema de las dos cifras, 10 puntos, el Madrid a la Champions, pues a 3 partidos y más de que el Barça perdiera para poder ganar la Liga, no digo que tirara la toalla al Real Madrid, pero casi, ¿no? Casi. Y ahora, pues bueno, pues al final es un golpe de moral, decir, no solamente no se han alejado, sino que nos hemos acercado a 7 puntos, que sigue siendo un mundo, 7 puntos sigue siendo un mundo. Pero el Barça sí tiene que poner las pilas, porque ahora no tenemos el Europa League, pero el jueves tenemos un partido que me molesta muchísimo, que es las semifinales de la Copa del Rey contra el Madrid, ¿no? Porque aparte de ser un partido que otra vez nos va a desviar del partido de Liga, nos va a desviar la tensión del partido de Liga, va a ser un partido trabado, va a ser un partido donde va a ser asqueroso el tema mediático, el tema de la caverna y encima que nos va a hacer un desgaste deportivo y físico brutal, ¿no? Brutal cuando luego tenemos que recibir al Valencia y encima no va a jugar ni Rafinha, porque está sancionado, no va a jugar Gaby, porque está sancionado. Súmale eso a Dembélé o a Pedri, o sea que por favor, por favor, menos mal que es en el Camp Nou, pero sinceramente empiezo a tener preocupación, preocupación porque, vuelvo a repetir, al Barça está cayendo en un bache, hay que tenerlo claro, está cayendo en un bache, pero no por el perder en Europa League, o no por perder hoy, sino por el tema de lesiones, el tema de juego y el tema de que al final este Barça funciona muy bien con un equipo titular. El Barça cuando ha estado con Valde y Koundé, lateral derecho, y ha jugado con Christensen y Araujo, y ha jugado luego con Busquets, De Jong, Pedri, Gaby y Rafinha y Lewandowski o Lewandowski y Dembélé, ha sido un rodillo, ha sido un equipo invencible, ha sido un equipo que ha arrasado en la liga, pero cuando se ha lesionado Pedri y Dembélé, se ha caído, se ha caído, se ha caído, era uno de los jugadores más importantes que teníamos en el Barça, y no es que se haya caído, pero se ha notado muchísimo el bajón que ha pegado el juego del Barcelona, sobre todo con la lesión de Pedri, o sea, ha sido brutal, brutal. A eso añádele el otro día que no jugaba tampoco Gaby, Gaby tampoco va a jugar en Valencia, hoy ha jugado Gaby, pero no ha jugado Rafinha por decisión técnica, que, bueno, pues no lo entiendo muy bien porque en la segunda parte, por lo menos fue el que más le echó ganas, el que más tuvo empuje, y al final, bueno, pues los Sergi, Ruperta, los Ferran Torres, los Sergi García están muy bien, están muy bien, pero no, están muy bien para posiblemente salir uno, salir uno a la vez. Equipo titular y sacamos a, yo que sé, a Busquets y ponemos a Ruperta, puede valer. Equipo titular, sacamos a Rafinha y ponemos a Ferran Torres, el otro día hizo un partidazo, puede valer. Ponemos a otros jugadores, pueden valer, pero claro, cuando de repente juegas con 5 o 6 titulares menos, o sea, cuando juegas sin 5 o 6 titulares indiscutibles, pues está claro que se siente, se nota y se pasan cosas como las de hoy. Vuelvo a repetir, el fútbol es así, el fútbol tampoco hay que darle más vueltas, igual hoy hubiéramos jugado con el once titular y también te podría haber ganado en Malmería, lo dudo, lo dudo bastante. Lógicamente las lesiones no las puedes controlar, o sí, también, ¿no? Pero claro, Pedri posiblemente se haya lesionado por carga de partidos. Al final, Dembélé le haya podido pasar igual. Hoy precisamente, Xavi, para quitarle un poco de culpa, porque sé que ahora le van a atizar, mañana a Pedrerol, el artículo de opinión del Sport, ya me juego lo que queráis, a que solo va a ser de que vaya, que ahora fracaso en Europa, ahora también fracaso en la liga, fuera a Xavi, Xavi out, ¿no? Va a ser eso, ¿no? Y muchos madridistas hoy van a hacer eso, ¿no? Pero, yo vuelvo a repetir, creo que, aunque me quedé muy decepcionado viendo la alineación, porque tanto cambio, ya me esperaba un partido como el que vi, es que llevo viendo muchos años el fútbol, o sea, ¿cómo me gustaría fallar y no acertar? Pero, claro, cuando ves la alineación dices, madre mía, madre mía, que no tenga la Almería su día. Pues lo ha tenido, y no lo ha tenido el Barça. Ha sido el peor partido del Barça de toda la temporada, sumando la Champions y la Europa League. Pues eso es lo que hay, ¿no? Al final, bueno, pues se puede perder, está claro que no, yo no voy a ser de los que vaya ahora, que ya alguno habrá que va a quemar el Camp Nou, y que va a pedir, va a ir con antorchas al Camp Nou. No, no, porque al final, durante toda una temporada, hay partidos malos, hay baches, hay bajones de juego, hay lesionados que también te perjudican, y al Barça ahora mismo, yo vuelvo a repetir, que creo que el Barça tiene un once titular muy bueno, de un alto nivel muy alto, pero que los cambios, los suplentes ahora mismo, pues no, no es que sean malos, vuelvo a repetir, pero no dan la talla al nivel que los titulares. No dan la talla. Hay una diferencia brutal, brutal, brutal. Para mí, brutal. También hay cosas que me cuesta un poco entender, porque, por ejemplo, Pablo Torre, en los minutos que ha salido, ha hecho un buen partido, pues si Pedri no está, saca a Pablo Torre, pero desde el puto minuto uno, no lo saques en el minuto setenta, ¿no? Porque luego es que, sí, el cambio de Rafinha, porque sí, lo hizo muy rápido Xavi, porque lo hizo en el descanso, o sea, ya en la segunda parte, desde el primer minuto salió Rafinha, pero los cambios siguientes, ¿eh? Tardaron muchísimo en llegar, muchísimo en llegar, y había que cambiar algo. El otro día nos dio una lección el Manchester Ten Hag como hizo cuatro o cinco cambios a la vez y cambió el partido, ¿no? Y cambió el partido. Pues eso es lo que hay que, a veces, tener un poco más de, ¿sabes? Para poder hacer estos cambios y para poder hacer un cambio de partido y no esperar al minuto setenta, ¿eh? Cuando ya se veía desde el minuto veinticinco de la segunda parte, cuando metió el gol el Almería, que había que hacer cambios ya. Yo hubiera hecho cambios en el minuto treinta. El minuto treinta de la primera parte hubiera hecho ya dos o tres cambios. Dos o tres cambios en defensa y en el centro del campo. Pero, bueno, en fin, tampoco vuelvo a repetir. Yo no dramatizo, no voy a dramatizar porque estoy muy decepcionado. Estoy muy decepcionado, pero no por perder el partido, sino porque podríamos haber dado hoy un poquitazo en la liga, podríamos haber dejado la liga vista para sentencia, ¿no? Entre comillas, entre comillas, porque todavía queda mucho, pero con una diferencia de diez puntos ya hubiera sido una cosa brutal. Estoy decepcionado por eso, por el partido en sí. Sé que hay partidos así durante la temporada, entonces eso me hace mantener la calma. Sé que incluso con el once titular podríamos haber también perdido un partido como este, porque al final vienes de jugar en Europa entre semana y siempre es más complicado y además vienes decepcionado porque has perdido en Europa League, has sido eliminado y tienes lesionados. Al final hoy ha sido el típico día que todo se conjuga, ¿no? Se conjuga la decepción de la Europa League, se conjuga las lesiones que hay algunas como la de Pedri y Dembélé que son fundamentales. Hoy yo decía, joder, Dembélé, que hubiera hecho bien la banda, ¿no? Teniendo, hoy no ha habido nada en la banda, hemos buscado por las bandas pero no ha habido pases, bueno, no ha habido nada. Pues hoy Dembélé se ha echado de menos, a otros días no tanto, hoy a Dembélé sí, también porque no estaba Rafinha hasta la segunda parte, que no sé qué coño hacía Rafinha hoy, bueno, estaría descansando porque, claro, es muy fácil hablar que si se lesiona hoy pues decimos, ¿para qué le sacó? ¿Está cansado? ¿Me entendéis, no? El problema es que no podemos criticar tampoco algunas decisiones porque no sabemos cómo están si hoy, pero claro, por mucho que no sepamos cómo está, lo que yo sí que no comparto y no defiendo para nada es que hagas tres o cuatro cambios en defensa a la vez. Eso es una brutalidad que no tiene ningún tipo de sentido, que no tiene ningún tipo de coherencia. Que hoy no juegues Rafinha porque está muy cansado y no quieres arriesgarlo y tienes el jueves que jugar contra el Madrid en la Copa del Rey y viene luego el Valencia y piensas que la Almería es una puta mierda, pues bueno, te has equivocado porque la Almería aunque sea una puta mierda te puede ganar. Hoy ha hecho un partido muy decente y ha hecho un partido muy serio y ha salido desde el minuto uno muy concentrado, no como tú, que ha salido vamos a ganar la Almería 4-5-0 sin despeinarnos y bueno, pues te la ha preparado, te la ha preparado. Pero lo que es complicado es que tú pues bueno, pues no tengas otros recursos para decir, oye, pues mira, vale, hoy voy a dejar a Araujo y tal, pero voy a poner a Kinssen y voy a poner a Kunde en el centro del campo, o sea, en el centro de la defensa y voy a sacar a, no sé, hoy no va a jugar en lateral derecho Kunde porque va a jugar en el talco pero saco ya a Marcos Alonso pero es que al final hacer 3 o 4 cambios en la defensa a la vez es brutal y en ataque que no tenemos nada porque Ansofati estaba lesionado y porque Dembélé está lesionado y tampoco saca a Sarrafiña pues mira, Ferran Torres y Ruperta pues no dan no dan no dan para no dan para para mucho no dan para mucho es la realidad en fin chicos estoy un poco no sé cómo estáis vosotros me lo dejáis luego en la caja de comentarios yo estoy un poco entre decepcionado y un poco cabreado pero entendiendo que este tipo de partidos al final ocurren así lo que pasa es que nos ha pillado pues en un momento en el que podíamos haber dado un puido encima de la mesa en el que podíamos haber sacado una diferencia brutal también es verdad que llevábamos muchos partidos en la liga sin perder no perdíamos desde el robo del clásico y bueno pues lógicamente algún día iba a tocar está claro que no íbamos a ganar todos los partidos está claro que no íbamos a ganar todos los partidos lo que a mí me preocupa es que esto no vaya más lo que me preocupa es que este tipo de actitud no se vuelva a ver más en un campo que no se puede salir ni ante el colista con esta actitud porque hoy en día te puede pintar la cara cualquiera y menos cuando tú no estás sacando con tu mejor equipo vuelvo a repetir hoy había seis jugadores titulares que no estaban en el once titular por motivo fuera sanción o fuera decisión del entrenador y entonces eso es un hándicap demasiado grande sea el Almería sea el Moyerusa o sea el Bayern de Muniz es un hándicap pues muy grande hoy en día en el fútbol actual ¿no? veremos a ver si veremos a ver si podemos levantarnos de este bache que no sea más que dos partidos que no vaya más porque tenemos ahora el partido de Copa del Rey ante el Madrid y ya no es que me preocupe perder ante el Madrid es que porque yo para mí vuelvo a repetir vuelvo a anteponer la Liga me hace ilusión ganar la Liga y la Copa sí no es como la Europa League me hace más ilusión ganar la Copa del Rey que la Europa League os lo digo sinceramente y sé que hay gente que no estará de acuerdo conmigo pero me preocupa el desgaste que nos puede llevar la Copa del Rey para la Liga porque este año lo más importante lo vital no importante es vital ganar la Liga es vital y la tenemos a huevo incluso a 7 puntos está muy de cara para el Barça pero claro vuelvo a repetir mirad lo que le pasó al Arsenal el Arsenal perdió 3 partidos o perdió 2 o 3 partidos que no ganó y se le metió el City arriba estando a 9 puntos estaba el City o a 7 no sé una cosa parecida al Barça con el Madrid pues eso te puede pasar tienes una pájara por eso os digo que es normal hay que hay que entender un poco cómo funciona el tema para ver que es normal le pasó al Arsenal que venía arrasando en la Premier que venía jugando de puta madre y de repente 3 partidos tuvo la pájara y se le subió el City las barbas esperemos que en el Barça ya haya pasado ese bache y que no continúe y lo del jueves no me preocupa no me preocupa tanto perder como el hecho de que el Barça no gane genere dudas y encima el Madrid se crezca porque somos especialistas el Barça sí es especialista en una cosa es en darle vida al Real Madrid hoy le hemos dado vida al Real Madrid porque hoy el Real Madrid a 10 puntos si no tira la toalla poco le faltaría poco le faltaría y encima le va a dar y ahora si encima no le ganamos en la Copa del Rey le vamos a subir la moral y somos especialistas en conseguirlo esperemos que no pase pero vamos a ver y luego además del desgaste de hoy del que venimos del Manchester y del jueves el clásico luego tenemos que jugar ante el Valencia y cuidado cuidado no vaya a ser que salgamos ante el Valencia también pensando que le vamos a meter 4 y empecemos a tirar la liga porque decían que el Madrid nos iba a regalar la liga no no ahora mismo el Madrid no nos ha regalado nada el Madrid tiene los mismos puntos o uno más uno menos que el año pasado que arrasó en la liga o sea que nadie los cuente películas ya sé que ya se está hablando por ahí en Twitter de ese tema no lo digo yo de novedad lógicamente pero ya sabéis el Madrid está a los mismos puntos que tenía el año pasado uno más uno menos el que está ganando la liga es el Barça que tiene muchísimos más puntos que el año pasado pero ahora mismo el Barça puede regalarle la liga al Madrid si esta pájara se eterniza y si le damos vida perdiendo más puntos y encima dándoles moral con la Copa del Rey veremos a ver ojalá no pase ojalá no pase yo hoy ya veis que bueno pues me cuesta ser positivo porque hoy entre lesiones y entre que ahora tampoco va a jugar Rafinha ni Gabi el domingo creo que es ante el Valencia pues me preocupa me preocupa me preocupa porque vuelvo a repetir equipo titular me da toda la confianza equipo con 5 o 6 suplentes no me la da es la realidad no me la da me gustaría más confiar en esos jugadores pero no me dan no me aportan nada en los partidos hoy Ferran lo ha intentado por activa y por pasiva pero muy fallón muy ha sido el que más ha generado también es verdad porque no había más encima se suma que Lewandowski vuelve a estar o sigue estando mejor dicho pues bueno pues en un mundo que no sé muy bien cuál es pero que no no está no es el Lewandowski antes del mundial no está fino no antes tenía remates que te los metía y ahora los tira afuera hoy un remate de cabeza que antes te lo hubiera clavado por la escuadra hoy lo saca afuera y bueno pues se nota que no está que no es el aún así está haciendo está haciendo goles y asistencias sí pero claro lógicamente no nos llega para ganar algunos partidos yo hoy yo hoy hoy pensaba en la encuesta de Messi y decía joder es que hoy es el típico partido en el que tienes a Messi y te marca un una falta o te hace una jugada en la que te recatea 3 y te marca gol y te empata el partido o te gana el partido y eso es lo que yo también hoy he echado de menos por eso a mí sí me gustaría la vuelta de Messi porque hoy un partido como el de hoy te lo gana Messi te lo gana Messi pero bueno lógicamente no está y no vamos a hablar de quien no está vamos a hablar de los que están y que los que están se pongan las pilas que podamos volver a coger la senda de la victoria que teníamos hasta ahora no vamos a quemar por lo menos en mi canal nada porque ha sido un partido un partido de liga que se puede perder que ha sido excepcionante por la situación más de podernos escapar del Madrid a 10 puntos que por el partido en sí y que bueno pues que hay que seguir remando hay que seguir creyendo en este Barça y también bueno pues sí hay que también seguir confiando en Xavi por supuesto pero también pidiendo a Xavi que por favor que se dé cuenta de algunas cosas y que al final tantos cambios es imposible es imposible que un equipo funcione es imposible yo llevo lo diré llevo viendo fútbol lo suficiente para saber que 5 o 6 cambios de titulares de un partido para otro es un desastre es un desastre absoluto y él o sea vamos a ver Xavi pues de fútbol sabe está claro que sabe muchísimo más que todos pero me cuesta creer que haga estas cosas o muy poco respeto tenía la Almería o no lo puedo entender sinceramente que es por cansancio sí pero vale pues que descanse hoy Rafinha y el jueves Koundé pero al final ¿qué pasa? que hoy haces que descansen todos porque crees que a la Almería le vas a meter 4 y que el jueves viene el Madrid pues mira hoy el Almería te ha metido para adelante y ahora sí el jueves viene el Madrid y puedes perder igual puedes perder igual contra el Madrid porque el Madrid es un gran equipo puedes perder igual con Rafinha con Koundé y con Araujo y hoy hubiera si a mí me dicen ¿qué cambias? ¿hoy ganar? pues sí lo cambio quiero hoy ganar porque quiero la Liga lo primero y hoy hemos perdido ventaja en la Liga la podríamos haber ganado y la hemos perdido en fin chicos lo dejo aquí yo creo que no hay que darle más vueltas puedo entender vuelvo a repetir no me quiero repetir aunque me estoy repitiendo más que la Berza pero puedo entender lo que ha hecho Xavi pero no lo comparto yo creo que yo creo que al final queremos ganar la Liga queremos ganar la Copa queremos ganar la Europa League y no nos da para todo por eso estoy encantadísimo de haber quedado eliminado de la Europa League lógicamente no vamos a tirar la Copa del Rey estando ya en semifinales y jugando además el clásico pero nos va a costar nos va a costar hoy nos ha costado puntos la Europa League por los jugadores como Araujo que venían tocados y nos ha costado puntos porque seguramente hoy Xavi también haya dado descanso a algunos jugadores de cara al clásico porque está claro que con el clásico va a querer jugar con los máximos titulares no va a querer jugar con Ruperta o no va a querer jugar con Ferran Torres o no va a querer jugar con vete a saber tú quién pero claro ni con Erick García está claro que con Erick García no va a jugar el jueves pero hoy hemos sacado a Erick García y Erick García tampoco está al nivel para poder ganar a Almería y es así de triste pero es la realidad en fin nada más chicos lo dejo aquí mañana comentaremos más cosas como siempre porque si no el vídeo ya se eterniza dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!